Depende del cultivo, toca a diario estar uno ahí con el trabajador, uno mismo también estar pendiente que la humilación. Yo le digo mi empresa, mi empresa familiar, que son mis cultivos porque esto, tengo un hijo de 22 años que está estudiando, lo tengo estudiando en la universidad y con eso le estoy dando el estudio, con la agricultura, con mis cultivos. Esta era platanera, aquí derecho allá era platanera, todo eso que se vira así en playón era platanera, esta misma colinera de cuatro meses de sembrada. Al partir acá, cogió bajando y se llevó la platanera, se la llevó toda, no quedó nada. Pues aquí miren, esto era potrero, había la arbolera, había todo como ven, y el río por allá arriba, frente donde esté ese palo, todo se los cargó. Y miren ahorita, yo contaba con ese arbolerito y vean cómo quedó. Se llenó, se llenó todo esto, como observan, ya era un río inmenso, inmenso. Pues hemos sufrido siempre de lo que es la monilia, pero es que ahorita se nos aumentó, ahorita los cultivos están plagados de esa enfermedad por la humedad. Acá ya me ha tocado cortar varios árboles de cacao. Se le zafan a uno las lágrimas de la tristeza, yo duré cuatro días en venir a este cultivo. La finca es de Don Alirio Murillo. Este vecino fue magnificado cada vez más y este año acabó de empeorar el asunto con el deportamiento. Y pues nuestro vecino lamentablemente falleció en el mes de abril. Su salud mental, su salud física se fue viendo cada vez más afectada hasta que pues no soportó. La despensa agrícola del municipio del Dorado son las islas y estas familias que hay que aportar. Porque si nosotros acabamos el campo, pues a nosotros nos va mal, a la ciudad le va mal y al municipio. Es la zona donde mayor cultivan los productores, donde se cultiva la yuca, el plátano. ¿Por qué? Porque son tierras que están pegadas al río y son tierras que son muy fértiles. Entonces su estructura de suelo es muy buena y apta para este tipo de cultivos como la yuca, el plátano, el maíz, el cacao. Lo más difícil a la hora de tomar una decisión ante un evento agroclimático con la comunidad es no contar con la información suficiente. Tener la incertidumbre de saber cuál es el tamaño de las afectaciones, cuál es la proporción, qué se necesita para poder atenderlos efectivamente, creo que es lo más difícil. Esta tecnología de dron nos va a permitir facilitar la toma de decisiones. Cuando sucedan eventos catastróficos, en este caso estamos evaluando inundaciones, entonces los drones nos van a permitir generar imágenes para luego fácilmente poder identificar áreas, porcentajes de afectación, con unos niveles de detalle muy, muy importantes para las comunidades. Básicamente vamos a utilizar dos tipos de drones. Tenemos uno que es un drone de ala rotatoria, es de cuatro hélices, el cual posee una cámara tipo RGB. Este drone nos va a servir muy seguramente para levantamientos de pequeñas áreas, pero si ya tenemos afectaciones, muchas afectaciones en una zona determinada o predios bastante grandes, si utilizamos otra tecnología que son los drones de ala fija. En este caso tenemos un sensor tipo multiespectral, es este dispositivo que vemos acá. Con este dispositivo vamos a lograr hacer valiables cuantitativas y cualitativas, un análisis cuantitativo y cualitativo en la parte de daños y pérdidas del sector. Entonces esta tecnología va a ser muy útil porque va a poder cuantificar de manera rápida y en grandes proporciones, rápido. No vamos a tener que caminar para llegar a un terreno. Hay terrenos que los pudimos visitar a los 20 días, porque la vía de acceso habitual no estaba útil. Aproximadamente evaluamos 400 hectáreas de afectación. Con estas hectáreas de afectación vamos a generar perfiles de los principales cultivos de la región. La tecnología drone también me va a permitir hacer una medición del área total afectada. Me va a permitir saber cuál fue el nivel de la afectación, si fue alta, media, baja, sobre mis sistemas productivos, por ejemplo en distritos de riego, en infraestructura, en maquinaria. Esto que ustedes nos van a dejar, yo inmediatamente se lo voy a comunicar al gobierno nacional y departamental en sí, cuáles son las partes húmedas, cuáles las partes críticas del municipio. Porque nosotros solo hemos llevado en estos puntos críticos, pero en sí, en sí no tenemos bien a caracterización. Primero, necesito saber qué ocurrió, cuál es la situación. Conocer, tener el conocimiento del acceso a la información. Cuando estamos hablando de evaluar daños y pérdidas, estamos hablando de tener información. Como mandatario, saber enfocar hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos, en dónde voy a priorizar las acciones. Entonces, en este caso, poder hacer una buena priorización de acciones y una buena implementación de acciones a nivel de reducción del riesgo. Pero, buenas decisiones. Y para eso, este acceso a la información es bien importante. Esta fase del proyecto de evaluación con drones sobre los sistemas agropecuarios para identificar daños y pérdidas, hace parte de las cuatro herramientas y estrategias que tiene el desarrollo del Sistema Nacional de Daños y Pérdidas que estamos diseñando para Colombia. En el mundo, nuestros colegas de Filipinas han generado un precedente con relación a tifones que afectan los sistemas agropecuarios. En Colombia, estamos generando el primer piloto y lo que queremos recuperar de estos casos exitosos es justamente cómo proveer a las comunidades que más lo necesitan unos lineamientos. Con estos lineamientos, las alcaldías y las oficinas de riesgo y las secretarías de agricultura van a poder entender y poder trazar una ruta en donde fácilmente entiendan cuál es esa posibilidad del uso de la tecnología de drones para la evaluación de sus daños y pérdidas. Vamos a poder empoderar a los municipios, a los consejos municipales de gestión del riesgo sobre cómo podemos seguir incorporando el tema de riesgos agropecuarios en la gestión del riesgo a nivel general. Gracias nuevamente le doy a la FAO por venir a nuestro municipio a traer esta herramienta muy útil. Sería muy significativo el poder contar con una tecnología que puede alcanzar la magnitud de los daños. La tecnología a nosotros es muy importante porque nosotros vamos y le decimos al gobernador por decir algo, señor gobernador, mire que yo perdí 8 mil matas allá y perdí 30 millones, 27 millones allá y el hombre a mí no me va a creer, o sea, de palabra, ¿sí me entiendes? Pero si yo tengo los aparatos o la alcaldía tiene los aparatos o su merced viene acá hermano y con los aparatos me mira todo lo que realmente yo he perdido y mira mi situación. Yo tengo con que ir a decirle allá al man, mire hermanito, vea viejo, es que no es mentira hermano. Y con esta información y con esta tecnología, hermano, vamos a salir de esto, téngalo por seguro. Y con esta tecnología, hermano, vamos a salir de esto.